¡Holi! Hoy estoy aquí por algo muy especial y es que hemos llegado a los 2.000 suscriptores ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! 2.000, 2.000 ¡Qué bonito número, ¿verdad? Ni 1.000, ni 3.000, 2.000, un número par maravilloso, genial Y nada, esto es un vídeo muy cortito para pasarme por aquí y deciros que quiero preparar un vídeo muy especial Y para ello necesito vuestra ayuda Necesito que vayáis a mis redes sociales, que os dejaré por aquí, ¿vale? Por algún lado Me voy a apartar para poneroslas bien en grande, ¿vale? Aquí están mis redes sociales Y una vez estéis en mis redes sociales necesito que vayáis a este post Y aquí me dejéis vuestros retos, porque si quiero hacer un vídeo de retos Así que en los comentarios de este post, si es en Instagram o si es en Twitter, en las replicas de Twitter Pues me dejáis ahí vuestros retos Oye, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro Ese vídeo va a ser vuestro Y lo vais a decidir vosotros mismos Porque para eso este no es solo mi canal, sino que también el vuestro Y solo os quería decir eso Sé que es un vídeo muy cortito Pero que muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por estos 2.000 suscriptores Y que nos vemos aquí en el próximo vídeo de Play Charlie Que será un doblaje, así que no me veréis Ya en el siguiente me veréis haciendo las cosas que me habréis propuesto ¡Chai!